Por cuatro horas fue retenida y posteriormente liberada en la frontera de Peñas Blancas, Juana Juárez del Movimiento Campesino. Esta fue llevada a una base militar porque las autoridades la confundieron con una sospechosa de tráfico de drogas, así lo confirmó Genia Gutiérrez de dicho movimiento. Sí, bueno, ella venía de Costa Rica hacia acá, Nicaragua, porque vamos a tener una sesión de consejo y fue detenida por la policía sandinista y llevada a un puesto, a una base militar del ejército y hablé con ella personalmente, la estuvieron interrogando más de dos horas de interrogatorio, le revisaron todas sus cosas, su celular, su agenda y como siempre amenazando de que, o sea, no van a permitir que los golpistas sigan tratando de dañar al país, al gobierno. Supuestamente lo que la policía le dijo de que agarraron a dos personas por un caso de droga y que confundida la habían agarrado a ella. Entonces, o sea, algo totalmente ilógico, que no es posible que estén haciendo esto, ellos quieren amedrentar a las personas por solo el hecho de querer una Nicaragua libre y, o sea, no se han dado cuenta que nos quitaron todo, nos quitaron hasta el miedo. Ya no tememos, nosotros queremos ser libres y vamos a seguir luchando por esa libertad que necesitamos. Gutiérrez asegura que los campesinos sufren permanentemente la intimidación a policial en las zonas donde habitan. En sus casas, en sus fincas, son denuncias que no se han hecho públicamente por el temor, porque sabemos que en el campo no meten preso a la gente, sino que los asesinan. Pero sí se ha denunciado, se han hecho denuncias en la CPDH y, como decía, pues el temor es demasiado en el campesinado. O sea, allá los asesinan fríamente, no les importa. Y yo creo que, digo de nuevo, tanto los medios, todas las personas, todos los nicaragüenses, es deber de todos y obligación de todos estar más pendiente de lo que realmente ahorita nos está afectando tanto. Enfocarnos en cómo están asesinando a nuestra gente. Yo creo que es muy injusto todo lo que está sucediendo con el campesinado y con todos los ciudadanos nicaragüenses. De hecho, podemos ver que siguen los asesinatos en el campo. Tenemos 113 campesinos asesinados. Actualicé la lista hace poco y increíblemente vemos que estamos enfocados en otras cosas que no es lo que importa. No es el problema de Nación en estos momentos y debemos hacer más énfasis en lo que realmente importa. El sufrimiento del campesinado, las detenciones ilegales, el asedio, la persecución. Hemos visto casos de mujeres que están siendo abusadas sexualmente y vi que dos de ellas acusan a la policía directamente. O sea, esto se está volviendo realmente muy peligroso. Preocupa demasiado. Creo que estamos viviendo la misma época, los 80, donde era tan normal que abusaran sexualmente de una mujer. Entonces, el peligro que estamos corriendo, no solo las mujeres, igual todos los seres humanos, todas las personas en nuestro país, es demasiado. Nosotros hacemos un llamado a los organismos internacionales y, o sea, que nos apoyen también los países, que ejercen más presión.